Bueno, está con nosotros el profesor e historiador Lucas Yañez, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Santiago, ¿cómo va? Bien, contento de estar nuevamente contigo. Para nosotros la historia es algo fundamental, hace la memoria, y también, si está bien narrada y bien contada, resulta no solamente necesaria, sino atractiva para el disfrute. Por eso nos gustan las cosas que escribís cuando sostenemos un diálogo. Leímos hace poco dos escritos muy breves, uno referido al 17 de noviembre del 72, y otro referido a la duda externa y su origen, con el empréstito Baring Brothers de Rivadavia, y otro sujeto que si lo conoce poco, aunque intervienen muchas trapizondas de los gobiernos unitarios porteños, como fue Manuel José García. Contanos, en principio, cómo surge el empréstito Baring Brothers, ciertas cosas que sucedieron acerca de la cantidad de dinero que se daba, de que iba a ser en metálico y después no ocurrió, etc., etc., y el tiempo tardó en cancelarse ese empréstito. Correcto, Santiago. Hay que señalar que la situación del empréstito Baring Brothers es una realidad que se da a lo largo y ancho de Sudamérica, por lo menos, quizás en algunos países centroamericanos también, que es como una política exterior que tiene Gran Bretaña, una vez que sucede la situación en la cual ya el Imperio Español estaba prácticamente derrotado, ¿no? A partir de 1821 se da una situación paradojal. Nosotros, a veces, nos enseñan la historia, cuando hablamos de historia argentina vemos lo que sucede acá, y a veces es necesario abrir un poco el lente y observar qué pasa en otras latitudes, ¿no? Porque, fíjate, en 1821 San Martín ingresa en Lima y ese mismo año Iturbide, un general mexicano que hasta ese momento había sido leal al poder español, se da vuelta y decreta o declara la República en México. Con lo cual, el mismo año, en 1821, caen los dos bastiones del Imperio Español en América, ¿no? Aquellos lugares que habían sido las joyas de la corona española, ¿no? Donde habían caído Atahualpa y Moctezuma, ¿no? Donde se habían asentado las bases del poder de la conquista y colonización española en América, caen el mismo año. Con lo cual, ahí cambia un poco la política exterior británica, que hasta ese momento había tratado de mantenerse aliada a España, ¿no? Por una cuestión de conveniencia, y entonces veía los procesos, las luchas emancipatorias en América de una manera utilitaria, ¿no? Pero en ese momento se da cuenta que, bueno, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Que España ya no puede sostener a sus colonias, entonces de nada le sirve mantener esa lealtad diplomática. Y a partir de ese momento se va a dar una política, ¿no? Primero de reconocimiento de las repúblicas, pero también de condicionarlas, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer va a ser enviar agentes a lo largo y ancho de esas repúblicas o de esos territorios que comenzaban a independizarse de España, que con el cargo de cónsules van a empezar a influir en la política interior. Y una de las maneras que tienen para influir es la suscripción de tratados comerciales, que era lo que le interesaba a Gran Bretaña, y, por otro lado, esta idea de enviar algún dinero, o por lo menos, entre comillas, enviar dinero, con carácter de empréstitos, ¿no? De préstamos, de deuda externa. Comienza así la larga historia de la deuda en nuestro país, en lo que va a ser después la Argentina, pero también en toda Sudamérica, porque, así como decíamos, en 1824 se suscribe, ¿no?, hace 200 años, el empréstito de la Baring Brothers, y es el primer empréstito, el primer acuerdo de deuda externa de la Argentina, va a ser suscripto a nombre de la provincia de Buenos Aires, pero va a ser una deuda que después va a tener su peso, sobre todo, del territorio nacional. Por la misma época, territorios como Colombia, Chile, Perú, México, y otros tantos, van a tener una política también, por parte de estos agentes británicos, de recibir dinero de la corona, ¿no? Y siempre con alguna maña, ¿no?, porque el acuerdo que se suscribe acá, en la provincia de Buenos Aires, plantea un millón de libras esterlinas, ¿no?, que a la paridad en ese momento eran 5 millones de pesos plata, pero la provincia dice que ellos se contentan, ¿no?, con que, como era el primer préstamo, con el 70% de ese crédito. Los agentes que son contratados, ¿no?, Manuel José García es autorizado por la legislatura de la provincia para suscribir el préstamo, pero enseguida transfiere ese poder que le da la legislatura a un grupo de agentes comerciales, ¿no?, dos británicos, los hermanos Robertson, viejos conocidos nuestros, y después tres criollos, como son Saez Valiente, Riglos y Costa. Y entre ellos logran con la banca, acuerdan con la banca Bar & Brothers, suscribir una cantidad de bonos, ¿no?, 2.000 bonos de 500 libras esterlinas, que se comienzan a cotizar a casi 94 libras cada 100, es decir, muy por encima de eso que pretendía la provincia de Buenos Aires. La diferencia se la van a quedar estos agentes y la banca Bar & Brothers, ¿no?, a razón de 240.000 libras esterlinas. No solo eso, sino que la banca Bar & Brothers se queda con una comisión y con los dos primeros años de servicios de deuda y de pago de amortizaciones y de intereses que tenía prevista la provincia de Buenos Aires, son 130.000 libras esterlinas más, más una comisión del 10%, 140.000, con lo cual, si restamos todo, a la provincia de Buenos Aires deberían llegar 560.000 libras esterlinas. Sin embargo, ahí los agentes comerciales, estos los hermanos Robertson y los criollos, van a pedirle a la provincia de Buenos Aires también su parte en el asunto, su comisión por toda la gestión, porque no van a decir nada que habían vendido los bonos mucho más caros de lo que la provincia les había ordenado, y entonces reciben también 100.000 libras esterlinas más que se la quedan ahí en la Plaza de Londres. Con lo cual ya tenemos que del monto total de un millón de libras esterlinas, Buenos Aires tiene que recibir nada más que 460.000 libras esterlinas. Que, por esas cuestiones también de los negocios, la banca Baring dice que no está en condiciones de enviar en metálico, no está en condiciones de enviar en oro, que era la excusa con la cual el ministro Manuel José García había convencido a las autoridades provinciales, a la Junta de Representantes, a la legislatura provincial, de endeudar a la provincia de Buenos Aires. Dice, bueno, acá el problema que tenemos es que nos hacen falta reservas, lo que ahora diríamos reservas, nos hace falta acumular metálico porque la provincia de Buenos Aires no tiene minas, no tiene otro tipo de recursos, entonces es necesario que nuestra economía provincial tenga un sustento en metálico. Y con esa excusa se suscribe ese acuerdo por el cual los legisladores creen que van a recibir un millón de libras esterlinas en metálico, en oro, en plata, para tener en las bóvedas del Banco de Buenos Aires. Y, sin embargo, lo que hace la banca Baring es decir, miren, nosotros no estamos en condiciones de enviar ese monto, aparte es muy inseguro cruzar todo el Atlántico con esa cantidad de libras esterlinas. Nosotros le proponemos que ustedes dejen, nosotros le reconocemos ese crédito que ustedes tienen acá, a una tasa de interés anual del 3%. Sin embargo, la tasa que la banca Baring cobra por el empréstito es de un 6%, ¿no? Así que vaya negocio que Buenos Aires no solo que tiene que pagar un millón de libras esterlinas recibiendo solo 460.000, sino que, aparte, no las va a recibir, sino que las va a dejar ahí depositadas en Londres, generando un interés muy inferior a lo que le paga o lo que tiene que pagarle de interés a la banca Baring por el empréstito. Como poco tiempo después estalla la guerra con el Brasil, bueno, los sucesivos gobiernos, el gobierno de Rivadavia no tanto, pero sí el gobierno que lo sucede a Martín Rodríguez, ¿no?, que era el gobernador verdadero de Rivadavia, era uno de los ministros, lo que sucede es que estalla la guerra con el Brasil, decíamos, y el gobierno posterior de Juan Gregorio o Alberto de las Heras se pone un poco más firme con la banca Baring y exige la remisión de esos fondos para solventar los gastos de la guerra. Y ahí es cuando sucede otra de las trapizondas de este endeudamiento público que es que la banca Baring va a remitir el dinero, pero no en monedas ni en lingotes de metal, sino en papeles, en bonos, en letras de cambio, se decía para la época, a nombre de las casas comerciales británicas que tenían asiento en Buenos Aires. Es decir, eran como unos vales, unos pagarés que el gobierno, si quería hacerlo efectivo, tenía que acercarse a los comerciantes británicos en Buenos Aires y decirle, bueno, ¿a cuánto me cambias este papel que me dio la banca Baring? Y obviamente, ahí se sucede también otra esquilmación, otra estafa para las arcas de la provincia de Buenos Aires. Hay que decirlo, que hay patriotas con el correr del tiempo que van a desconocer los pagos de la banca Baring. el gobernador Juan Manuel de Rosa durante largos años no va a pagar los servicios de la deuda, solamente va a reconocer 5.000 pesos, ni siquiera libras esterlinas, 5.000 pesos mensuales que va a ir soltando de la cuenta a gotas y cuando sucedan los bloqueos franceses por un lado en 1838-1840 y anglo-francés en 1845 del cual se cumple mañana un nuevo aniversario de la batalla de la vuelta obligada, Rosa va a suspender los pagos, con lo cual va a ser una jugada interesante de la diplomacia en nombre de él y en nombre de Felipe Arana, su canciller, que va a poner en aprietos a esos bonistas británicos porque los va a enfrentar con su propio gobierno. Sin embargo, sabemos que nuestra historia es de alzas y de retrocesos, de avances, de retrocesos en la historia popular. Rosa va a ser derrocado de la gobernación en 1852 luego de la batalla de Caseros y el gobernador o el director que lo va a suceder, el director provisorio justo José Urquiza, una de las primeras cosas que va a tomar como iniciativa de su gobierno es reconocer la deuda que tenía la provincia de Buenos Aires, la va a nacionalizar en ese caso, no solo por un millón de libras esterlinas sino en este caso por 15 millones de libras esterlinas, va a tomar deuda para pagar la deuda, algo que también estamos acostumbrados en la Argentina que suceda y que tiene su origen hace 200 años atrás y esa deuda se va a terminar de pagar recién en el año 1904, 80 años después de que fue suscripta en 1824 a 1904, 80 años por el gobierno de Julio Argentino Roca en su segunda presidencia, ¿no? Así que de alguna manera esta es la historia de nuestro origen de la deuda externa, algo que nos condiciona la política exterior, la política económica de nuestro país, que es algo que sucede en el resto de Latinoamérica, ¿no? Que es una política que se da el Imperio Británico como decíamos al comienzo de la entrevista de manera sistemática y por otro lado cuyo interés es que nuestras naciones que surjan por un lado surjan divididas y por otro lado que surjan endeudadas ya con una economía condicionada por estas deudas porque al momento de tener que pagarlas, ¿no? En algún momento el general, el gobernador, perdón, Manuel Dorrego, el coronel Manuel Dorrego va a decirle a la banca Baring, bueno, ejecuten la deuda que tienen, la garantía eran las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires y la banca Baring se va a negar, ¿no? No va a querer el pago de la deuda con tierra. Lo que va a pretender en ese momento es que la deuda permanezca, perdure, perviva para así poder tener apretada a este territorio y que de esa manera se puedan llevar adelante las políticas dictadas desde Londres en este caso y en este momento las políticas dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya en el siglo XXI. Bien, y mucho más y sobre todo para la positiva de la situación actual sobre todo porque resulta sumamente extraño si no hay una corrupción mediante hay comisiones para los argentinos o mal argentinos que intervinieron en todo ese proceso pero queríamos hablar un poquito de también hoy aprovecharte el 17 de noviembre que te cuento que me hice el día del militante y yo estuve ahí y fue uno de los casi todos que nos llegamos a esta ciencia cuando regresaba el general Perón en un avión con distintos representantes de la política y de la cultura y contanos a ver acerca de esos hechos y bueno tu mirada y esos hechos digo en esto que decíamos antes la historia que se nos presenta de nuestro país tiene avances y retrocesos después de de un largo retroceso que había sido el derrocamiento de Juan Domingo Perón y su obligado exilio o destierro en distintos lugares en Paraguay en Venezuela en República Dominicana y finalmente en España se produce por la fuerza por la militancia por la capacidad de lucha del movimiento nacional justicialista el movimiento peronista en nuestro país y por la permanente actitud acción política del general Perón desde el exilio una nueva victoria algo que no se había logrado hasta ese momento porque no es el primer argentino el primer patriota desterrado mencionábamos ahí a Juan Manuel de Rosas el gobernador que luego de la batalla de caseros se ve obligado también al destierro al exilio para salvar su vida y Rosas nunca puede regresar a nuestro país hay otro exilio forzado forzado en este caso por una persona que mencionábamos antes Bernardino Rivadavia que es el exilio del general San Martín que cuando intenta regresar no puede hacerlo por la presencia de los unitarios en el poder y por las amenazas que recibe en contrario y entonces se pensaba en esta actitud que tienen los sectores dominantes que ellos si saben de historia y la saben aplicar bastante bien que nuevamente con el exilio de este nuevo líder Juan Domingo Perón iba a suceder lo mismo que con los anteriores que iba a morir olvidado lejos de la patria sin embargo 17 años después como vos decías el 17 de noviembre de 1972 Juan Domingo Perón vuelve a pisar suelo argentino en una mañana lluviosa cerca del mediodía en una E6 en un aeropuerto internacional de E6 prácticamente que tomado por las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares rodeado de personal de seguridad y del ejército y de las distintas fuerzas que impiden a los miles y miles de manifestantes que como vos intentan llegar al aeropuerto a recibir al líder después de 17 años distintos cordones distintos piquetes les hacen tener que permanecer a la vera del río Matanza a la vera de la general Paz en distintas circunstancias pero nunca llegar a recibir a Juan Domingo Perón sin embargo Perón ese día junto con su comitiva de 153 compañeros y compañeras desciende del aeropuerto y después de un intento de unas largas horas de tensión donde no queda claro si Perón es prisionero en el hotel internacional si ha tenido secuestrado toma una actitud de audacia política de decir bueno para qué hemos venido hasta acá si no vamos a llegar le dice a su comitiva que preparen todo para salir y finalmente el gobierno dictatorial de Agustín Lanús no tiene más alternativa que abrirle el paso para que Perón se encuentre nuevamente con su pueblo y a partir de ese momento suceda esa nueva gesta que tiene el movimiento nacional peronista para convertirse nuevamente en bandera de los anhelos y los intereses del pueblo de la patria ¿no? Bueno y Lucas bueno a partir de ahí quedaría para otro día hablar de las gestiones que hizo acá en ese corto periodo que estuvo que no me acuerdo dónde era pero no es mucho más de mí donde se creó la hora de los pueblos la liberación nacional salió la fórmula Tampo a la zona de Lima y gobernó siete semanas después el interinato de la Tire la elección de la fórmula Perón Perón el asesinato de Ruggi y la asunción de Perón el 12 de octubre del 73 en un gobierno que duró poco porque el 1 de julio del 74 fue decisión fíjate cuántas cosas enumeraste y si uno las pone en una línea de tiempo algo que solemos hacer los profes de historia en qué poquito tiempo se condensa todo eso que enumeraste como la acción política en nuestro país siempre fue una cosa álgida a veces decimos que no tenemos tiempo para aburrirnos acá en Argentina porque vertiginosamente suceden estas cosas y cuando el pueblo está movilizado mucho más bueno te agradecemos muchísimo tu presencia tuviste más de 20 minutos con nosotros te volveremos a invitar para hablar de esto que hablamos recién también sobre la guerra del Paraná que también mencionaste que bueno que empieza con la vuelta obligada y termina con un taquero de 4 de junio con una guerra de 6 meses y medio también pero los resultados fueron muy importantes nada más que acá alguien escribe y alguien borra con la presencia de Uribe después se borró todo lo que había conseguido Rosas y sobre todo Luciano Alberto Masilla que fue el que puso el cuerpito bueno muchas gracias Lucas nos volveremos a encontrar para nuestro gusto y nuestros sujetos el agradecido soy yo y un fuerte abrazo para todos ustedes y un fuerte abrazo Gracias.